De la ley que modifica el Código del Trabajo y que permite a las personas que hacen uso del Acuerdo de la Unión Civil contar también con el beneficio de cinco días de feriados, cosa que en este momento están excluidos. Y esta ley que se acaba de aprobar y publicar, en realidad es de beneficio para todos los chilenos transversalmente, no para un grupo o una minoría en específico, porque de hecho el Acuerdo de la Unión Civil, quienes más han hecho uso de él son parejas heterosexuales, por lo tanto nos alegramos enormemente que esto haya sido una realidad que beneficie a todos los trabajadores de Chile.